2 3 4 6 7 7 8 9 10 11 12 12 12 13 14 16 16 16 17 17 17 17 18 18 19 21 23 24 25 26 27 27 28 29 29 30 30 El día me encantó, ¿verdad? Usted me encantó, pero... ¿Ahora tuya? Era miña. ¿Dónde te la compraste? ¿Dónde te la compraste? Sí. ¿Dónde te la compraste? Te la compro en tu papá con un amigo que tenía artesanías. Y vendía, este, chamadas de té. Usted era un chamaco de té. Sí. Eso. Eso.